Apenas hace ocho días, estos tres sujetos intimidaron y robaron de manera consecutiva tres negocios en diversos puntos de la ciudad de Torreón. Hoy ya fueron detenidos y la Procuraduría General de Justicia en Coahuila exhortó a la población a reconocerlos y denunciarlos por su probable participación en más delitos. Los asaltantes detenidos son Miguel Ángel López Esquivel, de 18 años, Alonso Javier Adriano Landeros, de 21 años, Jorge Humberto Luna Vera, de 18 años de edad. Los tres operaban a bordo de esta unidad de la línea Radiotaxis Coahuila con número económico 388, todo ello con el apoyo de una pistola tipo escuadra en color negro, la cual era de juguete. Los jóvenes fueron detenidos la tarde de este lunes en la colonia Villa Jacarandas, pero ahora por portación de drogas, es decir, delitos contra la salud. Los tres llegaban a los comercios y encapuchados despojaban de dinero y mercancía a los propietarios de negocios. Hoy están bajo el resguardo de la Policía Ministerial, instancia que solicitó al público acuda a ratificar o a colocar una denuncia en caso de haber sido víctimas de un delito. Telediario.